Es una victoria que lo necesitábamos después de muchas fechas, de verdad, esa confianza. El grupo está muy bien, con otro semblante, más suelto, porque con las derrotas de verdad te reprime mucho, te tensa mucho, pero día después de la victoria pues ya tiendes a soltarte, y eso para nosotros es bueno. Sí, porque de verdad, como te decía hace un ratito, cuando pierdes el semblante es otro, más tenso, pero ahora tratamos de distraernos un poco más, de conversar un poco más, de estar mucho más alegres, porque al tener esa victoria te da eso, alegría, te da felicidad, te da el tema de relajo, por unas horas, porque después te tienes que concentrar en el próximo partido, que por el tema de la coyuntura son próximos, entonces te tienes que ya pensar y concentrar en lo que viene después. Sí, feliz por eso, feliz de poder haber jugado en la institución Alianza Lima, que siempre he querido, de verdad eso me reconforta, al igual que poder ganar y golear y tener el arco en cero, y creo que eso es para mí una felicidad enorme, así que llegué a casa, la familia me recibió muy bien, lo celebré hasta cierta hora y después, bueno, con los debidos quehaceres que realmente se ameritan, pero bueno, feliz por eso, que nunca nos dejen de alentar, que siempre estén con nosotros, que de verdad necesitamos el aliento en estos seis últimos partidos, seis últimas fechas, que es importante para nosotros, para salir de este difícil momento, creo que todos vamos a salir de ello y hacer las cosas bien, conjuntamente con la hinchada, los jugadores, comando técnico, el cuerpo auxiliar, que la verdad que es importantísimo, así que espero cada uno de sus mensajes positivos y las buenas vibras.